A una dulce sonrisa se refleja cuando veo el espejo Sus ojos brillan y mi corazón se acelera Hay una estrella distante que brilla en la oscuridad Milagrosos en verdad, porque aquí estás De cabeza todo está, me divierto por doquier Siento un hermoso placer, es como volar El hechizo puede romper, ya no me voy a esconder No hay nada que me haga gritar, lo voy a gritar El amor es como cuando el sol sale después de una tormenta No sueño al destino, deja que esto permanezca Porque tú me has hechizado y no paro de pensar En nadie más, solo tú y yo y nuestro gran amor De cabeza todo está, me divierto por doquier Siento un hermoso placer, es como volar El hechizo puede romper, ya no me voy a esconder No hay nada que me haga gritar No hay nada que me haga gustar, lo voy a gritar Mirame bien Mirame bien De cabeza todo está, me divierto por doquier De cabeza todo está, me divierto por doquier Siento un hermoso placer, es como volar El hechizo puede romper, ya no me voy a esconder No hay nada que me haga gustar, lo voy a gritar No hay nada que me haga gustar, no voy a gritar De cabeza todo está, me divierto por doquier Siento un hermoso placer, es como volar El hechizo puede romper, ya no me voy a esconder No hay nada que me haga gustar, lo voy a gritar De cabeza todo está, me divierto por doquier Siento un hermoso placer, es como volar De cabeza todo está No hay nada que me haga gustar, lo voy a esconder No hay nada que me haga gustar, lo voy a esconder No hay nada que me haga, lo voy a esconder